Yo le voy a presentar con mucho honor el testimonio de Ana Julia Falla. El capítulo de ella en el libro se llama Un testimonio de acosos y demonizaciones. Y en el libro hay una reseña sobre ella que les voy a leer para que sepan quién es la persona. Ella es analista y consultora política, graduada de la Escuela de Letras y de Arte del curso de instructores del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana. En Cuba fue investigadora auxiliar en el Centro de Estudios sobre América, CEA, profesora invitada del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y la Universidad de La Habana, funcionaria del Departamento América del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, editora e investigadora en la Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado y editora principal de varias casas editoriales. Se fue a Canadá, emigró a Canadá y en Canadá ha trabajado con la Fundación Canadiense para las Américas Focal y en asesoría de programas sobre Cuba. Ha publicado el libro El Despliegue de un Conflicto en 1979 y numerosos artículos sobre Cuba y la región latinoamericana y caribeña en publicaciones de Estados Unidos, España, Canadá y América Latina. En la actualidad reside en Corwin, provincia de Ontario. Esa es la ficha bibliográfica de ella, ella es de la generación de Juan Antonio, muy amiga de Juan Antonio y a través de Juan Antonio fue que tuvimos el honor de conocerla hace aproximadamente seis años. Fuimos a Canadá a una delegación de consenso cubano, ahí la conocí, comenzamos una gran amistad y esa gran amistad hace cuando ella no puede venir a la presentación del libro en el cual ella es parte Juan Antonio le pregunta quién tú quieres que haga la presentación tuya, lo que tú vas a mandar que es una página que tengo que le voy a leer, ella le dice Marcelino y Juan Antonio me manda una nota que le voy a leer porque creo que tiene valor me dice Juan Antonio Marcelino esto es lo que Ana Julia nos hizo llegar para tu conocimiento el hermano de Ana Julia, el único hermano de Ana Julia peleó en Jiromo tu selección por ella para leer su mensaje siendo tu combatiente de Jiromo es todo un símbolo de reconciliación entre cubanos con historias e ideas diferentes pero hartos de ser manipulados por campañas de odio estéril y destructivo eso puede decirlo, por eso que lo estoy diciendo le estoy pasando copia a ella de este mensaje ella inmediatamente me manda una nota diciendo mira, aunque lo que dice Juan Antonio es cierto, tiene un valor simbólico yo en realidad cuando me preguntó reaccioné inmediatamente por tu nombre, porque te respeto y porque te quiero y porque nos conocemos etcétera, pero el valor simbólico está ahí yo fui combatiente de un lado, el hermano de ella del otro lado y posiblemente ahora yo me encuentro cualquiera del otro lado y le doy la mano también, sin lugar a dudas porque el tema es la reconciliación y aquí fue lo que nos dice ella estimados participantes debo confesar que al inicio no entendí bien para qué podía servir mi testimonio en este libro después la lectura de los trabajos de Rojas, Uva de Aragón y Juan Antonio amplió más mi visión ya conocía de las contantes campañas contra Montaner desde los medios cubanos y afines a ellos fuera de la isla en la medida en que me fui percatando de los propósitos de este libro y conociendo más sobre el concepto de asesinato, de reputación aplicado a las acciones del régimen cubano comprendí que quizás podía añadir una perspectiva de interés lo que convierte en valioso mi testimonio no es la calidad o no del relato sino las extraordinarias situaciones que me tocaron vivir a lo largo de cuatro décadas ser partícipe de dos procesos represivos contra intelectuales, seguidores o fieles al sistema vivencias adquiridas dentro de dos organismos centrales del Estado Socialista como el Consejo de Estado y el Comité Central más las experiencias familiares vividas junto a un historiador y a un poeta en Cuba partícipes ellos a su vez de otros procesos represivos no son poca cosa sube por estas días de la tergiversación de la historia de Cuba anterior y posterior al 59 de las caricaturas del pensamiento de nuestros próceres de la simplificación y manipulación de las ideas filosóficas y políticas de la ofensa pública de la censura incluso a las metáforas y también de la imposibilidad de presentar ante tribunales las denuncias a estas afrentas por eso pensando sobre este libro decidí que tenía algo que decir si en sus páginas se denunciaba la actuación todopoderosa del Estado cubano sobre la reputación y obra de otros cubanos y personalidades e incluso sobre nuestras concepciones y también decidí formar parte de este libro porque como parte de aquel sistema fui víctima y victimaria no puede ser de otra forma cuando se acepta participar de un régimen que excluye y aplasta a quienes se le oponen que deciden quién tiene honor y quién deja de tenerlo incluso quién es cubano a carta cabal y quién no los combatientes de Girón por ley no somos cubanos ya hace rato eso va conformando una mentalidad un adoctrinamiento un lavado de cerebro del cual no siempre somos conscientes y sólo se logra aprender en toda su plenitud cuando se toma distancia intelectual o física del régimen mientras me rebelaba contra las situaciones que me tocaban de cerca también apartaba excluía a otros prescindía de otros hace ya años un ex colega acertadamente me alertó en La Habana acerca de lo errado de tildar de mercenarios a los participantes de la Brigada 2506 hoy ese mismo intelectual utiliza etiquetas igualmente erradas y despectivas para catalogar a blogueros y revistas de opinión independientes además del daño que semejante política nos hace como individuos y profesionales nos debilita como nación y sólo fortalece a quienes deciden controlan y reprimen de ahí la importancia de sembrar conciencia acerca de estos peculiares crímenes de Estado y también porque nunca será poco lo que se diga o haga para ser evidente la distancia entre el régimen evidente en Cuba y los principios de emancipación humana y social que con nobleza muchos tratan de hacer valer en este mundo para mí es una dicha participar en este libro junto a Rojas Montaner Hugo y Juan Antonio intelectuales a quienes leo y respeto y espero como se ha anunciado que otras ediciones nutran con otros ejemplos las denuncias sobre los asesinatos de reputación del régimen cubano lamento mucho no poder participar con ustedes de esta presentación los saluda con sincero aprecio Ana Julia Falla Corvo de Ontario 29 de junio de 2011 muchas gracias aplausos aplausos